Hola, bienvenidos una vez más a MaxiHobby, tu portal online. Esta vez estamos aquí para presentaros el nuevo detector de metales de la casa Orbitor. ¿De acuerdo? Es bastante básico, pero la funcionalidad que tiene es muy precisa y muy exacta. Y, pues bueno, es un elemento que consta de tres partes móviles. Tenemos lo que es la base con los sensores Stelder, que son los que detectan las ondas magnéticas cuando rebota una señal. ¿De acuerdo? Tiene una señal luminosa también, en el caso de que no estemos pendientes a la señal acústica. Aquí tenemos para calibrar lo que es el sensor de control y el sensor de volumen. ¿De acuerdo? Y luego tiene pues lo que sería la unión de lo que es el mango superior. En este caso, uniríamos por aquí, si nosotros estemos, pendiente la rosca. Y luego para finalizar, pues, ataríamos el otro extremo que sería lo que sería de mango. Ahora ya en este caso ya tenemos lo que es el artículo en sí, con su mango de sujeción. ¿De acuerdo? Para poderlo caminar. Y la parte móvil con su perspectivo sensor. Si os fijáis, ahora una vez lo encendemos por aquí, se oye el clac. Damos el volumen máximo, aquí lo tenemos calibrado en medio. Entonces fijémonos que cuando lo posicionamos delante del metal... Se nos ha parecido un poco cantona, pero bueno, de este modo no nos despistaremos. ¿De acuerdo? Podemos poner cartón debajo. Que vemos como detecta sin ningún tipo de problema. En este caso también podemos coger otra caja de cartón con cementos metálicos dentro. El sensor es muy preciso. Vamos a ver lo preciso que es el sensor. De acuerdo, entonces pues bueno, cada uno ya crece la utilidad pertinente para lo que es el detector de metales de borritor. ¿De acuerdo? Tanto para buscar cosas en la playa, en la montaña o para detectar metales. ¿De acuerdo? Tengo un saludo y hasta la próxima. Tengo un saludo y hasta la próxima.